Bueno, esta es la medida de la rueda que tiene que hacer. Y ya se controla para el libro de la Veltama. La rueda prepara y tiene que hacer, para después, en caso, y arreglarla, y ya, y ya, vele, responde. El gobierno haría una comisión interministerial, y ya lidera el señor ministro de salud y ejercicio, y ya la parte del ministro de salud, estatal, finanzas, negocios extranjeros, defensa del interior, y ya tenemos equipos técnicos también. Además, no tenemos preparativos de salud, ya tenemos todo, en principio, y ya tenemos que formar, ya tenemos que hacer trias en el, y ya tenemos que ir a Veracruz, ya tenemos que cuidar los intensivos, y ya tenemos que, en caso de que el número no aumenta, ya va a activar. Y ya tenemos que hacer las alternativas de valor, con apoyo internacionales de las alternativas de valor, para preparar tan cariño que es necesario, ya tenemos que responder a la situación de salud. También, ya tenemos que hacer un sistema de salud mucho mejor en el mundo. Pero si es la hija, que viene a resolver el problema, cuanto más temor no hay, sistema de salud ser fraco, infraestructura fraca, la hoja y tema, ¿verdad? Sí, siempre he visto cuando el señor era presidente. Gracias.